Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Railway Empires con el DLC Crossing de Andes. Este es el capítulo 6, a ver si terminamos las tareas que tenemos pendientes. La verdad es que son algo complicadas. Bueno, tenemos que hacer, tenemos que hacer, pues 20 trenes expresos funcionando al mismo tiempo. Ahora mismo tenemos, bueno, acaba de subir a 6 y poner a todos tus competidores en el paro. Vale, antes de nada, antes de nada, muchas gracias a Luis porque, bueno, me ha dado mogollón de consejos aquí que me van a permitir, pues, hacer esto de estas tareas, una, pues, valga la redundancia, una tarea algo más sencilla. Lo primero de todo que quiero poner es los trenes, excepto los que son de mercancías, ¿no? Los que traen mercancías a las ciudades, quiero ponerlos en esto que estoy haciendo. No sé cómo decirlo, en el modo, bueno, en el modo de carga de solo pasajeros y mercancías. Vale, porque así solo llevan, solo llevan correo y solo llevan pasajeros. Y eso nos permitirá, pues, que los trenes sean, eh, sean expresos más fácilmente. Vale, por aquí también, solo pasajeros y mercancía. No sé si hay alguna... ¿Deberías mantener tus trenes en mejores condiciones? Vale, sí. No sé si hay alguna manera de poner a todos los trenes aquí en... No sé si hay alguna manera de ponerlos a todos en ese modo. Al menos los que no son de mercancías, evidentemente, los que van a... Los que van, por ejemplo... Pues, a ver, Buenos Aires, Córdoba. Los que van a un almacén o tal, evidentemente, son de mercancías. Por ejemplo, estos todos, ya veis que son de mercancías. Bueno, los voy a alistar aquí. Es que si tenemos que ir uno por uno, me voy a morir del asco. Vale, y poner a nuestros competidores en el paro. Eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado. De todas formas, estoy viendo que a lo mejor podemos... Según las explicaciones de Luis, pues podemos hacer alguna cosilla para que los trenes estos sean... Sean expresos de una manera más fácil. Por ejemplo, este, solo pasajeros y mercancías. Este, solo pasajeros y mercancías. Y este modo de juego, poniéndolos así, con el personaje que tenemos, que es la señora... No sé cómo se llama, Beatrix Bonpamp o Bonbamp, creo que es. A ver, espérate. Y te lo sé por aquí. Sí. Esta. Pues, como ves, tiene las bonificaciones. Que es icono del pop, un 15% más de ingresos de pasajeros y de correo postal. Y un 100% más de volumen. O sea, los expresos generan un 100% más de beneficio. O sea, que si conseguimos tener más trenes expresos... Vale, aquí a Porto Alegre no nos deja llegar. Pues, evidentemente, nuestro beneficio se disparará. A ver, y por aquí yo creo que podemos hacer algo para tener más trenes expresos. Ya que tenemos la línea por aquí, este, blanco, viernes. Venga, pues vamos a ponerlo en solo pasajeros y mercancías. Incluso, yo creo que aquí podemos, a ver, con un maquinista. Pues este, por ejemplo. Y vamos a añadir un vagón de correo que nos dé algo más de beneficio. Ya que, si veis aquí, la mayoría que se transporta es correo. Y a ver si conseguimos hacer que esta línea sea una línea expresa. También quiero duplicar la línea, pero hacerlo de otra manera. Vale, aumentamos el número de paquetes. En cada ciudad o en tu compañía tiene una estación de un 20%. Vale, esto me imagino que será más correo. A ver si nos lo dejan comprar fácil. Y iremos a por nuestros competidores también. Venga, al tiempo que vamos intentando hacer los trenes expresos. ¿Habías previsto estos gastos? Entonces, venga, voy a duplicar esta vía. Ah, bueno, aquí todavía tenemos la estación simple. Vale, esto por aquí. Aumentamos la estación. Y ahora unimos esto con esto. Y en vez de hacer el cruce. Vale, aquí lo que voy a hacer es otra línea de Viedma. En la línea 2, que no tiene tráfico. Hasta Bahía Blanco. También en la línea 2, que es la única que podemos venir. Vale, lo ponemos en solo pasajeros y mercancías. Añadimos locomotora. Y a ver, un fogonero. Es que estos no me gustan demasiado, estos fogoneros. Pero el tren que va por esta línea. Veis, Viedma, Bahía Blanco. A ver si lo podemos conseguir que sea un expreso. Voy a poner el vagón de correo. Y este, pues Bahía Blanco, Viedma. Que sería justo al revés. A ver si también conseguimos que sea un expreso. ¿Cuántos tenemos? 5 ahora mismo. Eso va subiendo y va bajando de aquella manera. Vale, después. A Buenos Aires. El de Buenos Aires, Vía Blanco, tampoco es expreso. No sé por qué. Quizá aquí deberíamos poner una señalización. Y si duplicamos la vía. Pues a ver si conseguimos también. Pero voy a hacer... No, esto no me gusta así. Vamos a hacer una cosa. O sea, vamos para que no haya problemas y que sepamos que tienen los andenes libres. Voy a... Voy a... Pues mira, en cuanto pase ese tren, cortamos este cacho de vía. A ver, que no lo doy enganchado. Nos lo traemos para aquí. Y esta... Y esta... Aquí. Con túnel incluido. Hombre, el túnel, si no lo podemos ahorrar, que vamos a necesitar dinero, pues mejor. Pues ahí. Perfecto. Entonces, este tren no debería tener problema. Buenos Aires, Vía Blanco. Vamos a ponerlo todo en... Lo que os digo, solo pasajeros y mercancía. Ah, y no, me he equivocado. Esta línea no es aquí. Esta tendría que ser aquí. Vale, es lo mismo, pero en el otro lado. Perfecto, así. Y a ver, el tren que va por aquí nos ha desaparecido. Vale, ahí está. Y esto va de la... En Buenos Aires. La vía... Oh, espérate. Espérate. Bueno, en principio... A ver. Vamos a ver. Sí, en la vía 3. Es que no sé por qué me deja coger la otra vía. La vía 3. Y en Vía Blanco, la única que puedo coger es la vía 4. Perfecto. Industria cárnica en Iquique. Bueno, es que no se la vamos a dejar a Roger Smith porque si no después nos va a ser todavía más complicado comprarla. Comprar a Roger Smith. No sé cuánto dinero necesitaremos. Seguro que un dineral. Las investigaciones también las vamos a centrar en lo que nos dé más beneficio por pasajero. Venga, Roger. Ya. No me sigas pujando, ¿eh? Quieres un cansino. Vale. Te seguirán cuadrando las cuentas después de la subasta. Pues espero que sí que me cuadren las cuentas. Y entonces esto, pues vamos a poner otro tren. Bien, evidentemente, como hemos hecho, desde, nos dejará coger esta vía, Bahía Blanco, la vía 3, a Buenos Aires, la vía, en principio sería la 4. Ahora, solo pasajeros y mercancías, añadimos locomotora y a ver si aquí le podemos poner... No, es que estos no los quiero. Quiero los que dan velocidad, pero no tenemos ningún aspirante en ese sentido. Vale. Este todavía nada. Vamos a ponerle aquí, vagón de correo. Y el del otro lado, pues también vagón de correo. Perfecto. ¿Cuántos trenes llevamos? Cinco. Madre mía, esto no mejora. Esto no mejora. Vale, aquí esto lo tenemos produciendo. Muy bien. Casi deberíamos... Aumentar esto. Y bonificaciones por conexión. Pues ya que estamos, venga, vamos a conectar Coquimbo y vamos a hacer el mismo esquema, a ver si conseguimos, pues, establecer alguna línea expresa por aquí. Espero que obtengas un buen beneficio de tu estación. Coquimbo con... Con Santiago. Vale. Y aquí la línea, a ver si logramos hacerla... Pues lo más rápida posible. Tampoco me voy a obcecar en... En que sea lo más barata posible, ¿no? Porque ahora ya empezamos a estar más o menos bien de dinero, aunque lo necesitamos para comprar las otras empresas. Pero bueno, tampoco vamos a despilfarrar. Tampoco vamos a despilfarrar porque, ya os digo, necesitamos el dinerito. Y a ver si aquí... Esto me cambia demasiado, un 2%. Bueno, yo creo que hay 235 milson, 695 kilómetros de vías. Está bastante bien. Bueno, pues vamos a poner torre de suministro. Y evidentemente establecemos una línea de Santiago en la vía... Imagino que esa es la 4. Esta debe ser la 4, sí. A Coquimbo, la vía 1. Perfecto. Solo pasajeros y mercancía. Debería ser la compañía más valiosa. Genial. Y a ver, ¿podemos tener aquí ya alguno? No. Fogonero. Mira, este sí, 6%. Venga. Un revisor. Pues este mismo. Y le vamos a poner el vagón de correo. Perfecto. Ya podemos investigar algo por aquí. Esto aumenta el número de pasajeros en cada ciudad. Donde tu compañía tiene una estación un 8%. Aumenta el precio de los billetes de los pasajeros un 7%. No sé qué será mejor. Casi voy a coger el precio. Y a ver si vamos estableciendo, ya os digo, algunos trens expresos. Vale. Y para comprar las compañías, que también es algo que tenemos que mirar. Don Lorenzo, 29 millonacos. Y este, 17 millones. Madre mía. Madre mía. Bueno. Pues venga, aún estamos en 1906. A ver, ¿qué más? Por aquí, ¿qué es este tren? Concepción-Santiago. Vale. Esto, pues vamos a ponerlo también solo pasajeros y mercancía. A ver si conseguimos... A ver si conseguimos eso. Que vayan siendo... Por alguna razón. Tus trenes no llegan a tiempo. Trenes expresos. Venga, pues aquí un fogonero. Por ejemplo. Y por aquí, ¿qué tenemos también? Buenos Aires, Salta. Maquinista. Nada. Fogonero. Pues 9%. Y esto, dime que sí. Solo pasajeros y mercancía. Pues así, sí. A ver si poco a poco conseguimos hacer algún tren expreso. Esto es... Después de la inversión que hice. Mira, al menos tenemos uno aquí. Y el otro... El otro no. No sé por qué. Maquinista. Pues todavía no. Y aquí... Aquí, ¿cómo vamos? Viedma, Valla Blanco. Valla Blanco, Viedma. No. Estos no son todavía expresos. Vale. Más fogoneros. Valla Blanco, Buenos Aires. A ver si poniendo un fogonero aquí de estos que nos dé velocidad conseguimos hacerlos. Vale, 5 millones. Creo que voy a devolver los créditos. Creo que voy a devolver los créditos. Que no nos sigan chupando ahí. Y bueno, pues tendremos que seguir expandiéndonos. A ver qué podemos conseguir. Vale, ¿qué más podemos conectar? Pues a lo mejor... Córdoba con Santiago. ¿Qué tenemos por aquí entonces? ¡Ah! ¡Una nueva tecnología! Pero bueno, primero vamos a hacer esta. A ver si así... Y vale, pondríamos uno de Coquimbo de la vía 2. A Santiago. Evidentemente nos va a dejar solo la vía 3. Solo pasajeros y mercancías. Añadimos loco, motora, como siempre. Vamos a poner un revisor. Vale. Pues venga. Ya que nos deja poner otra cosa, al menos que nos dé beneficio por pasajeros. Y Santiago, pues parece que va bien. Ahora mismo no nos interesa invertir más en... No nos interesa invertir más en Santiago y aquí estas ciudades, pues... Pues bueno. A ver, ¿cómo va? Mi periodista escribió un artículo equilibrado acerca de ti. No entiendo, no entiendo por qué baja eso. Y aquí, pues vamos a ir comprando acciones. ¿Cuánto podemos comprar? 10%. Vale. Venga. Gracias por confiar en mi olfato para los negocios. Poquito a poco vamos a darle caña a esto. Y a ver si podemos ir haciendo más trenes expresos. Aquí lo tenemos, Salta-Santa Cruz. Este está funcionando. Aquí... Córdoba-Salta. Es que quizá hay demasiado tráfico aquí, en estas vías. Quizá hay demasiado tráfico en estas vías y por eso no tenemos tantos expresos. Pero bueno, nos dan beneficio. Y es lo importante. Este, ¿cómo está? Santa Cruz-Trinidad. Aquí tenemos otro. Y el Trinidad-Cuzco, pues no es expreso. Vale. Y este de aquí, Cuzco-Lima, tampoco es expreso. Vale. Me imagino que el Trinidad... Ahora se ha convertido en expreso. Solo pasajeros y mercancías. Como no. Y el Cuzco-Lima, pues también vamos a ponerlo. Solo pasajeros y mercancías. A ver si así conseguimos que sea expreso. Vale. Mira, ahora nos marca 10. Yo no entiendo muy bien... No entiendo muy bien cómo funciona el tema. Pero bueno, ya tenemos 10, que es la mitad. Vamos a seguir comprando acciones. A ver... 20... A ver si cogemos este 25%. Bodegas. No quiero bodegas ahora mismo. Venga. Ahí bajaron un poquito. Siguen bajando. 51... 44... A ver si bajan... Ya tienes suficientes acciones mías. No puedes gestionar más. 35% de Roger Smith. Vale. Perfecto. Mi periodista escribió un artículo equilibrado acerca de ti. Y aquí deberíamos poner un vagón de correo. Que ya lo he puesto. Porque esto... Si os fijáis, es casi todo correo. Y así empezamos a ganar algo de dinerillo. A ver si convertimos a este tren también en expreso. Vamos a poner el revisor este. Maquinistas. Es que no tenemos. Vale. Más investigaciones. Por aquí podemos algo investigar. Podemos investigar algo. Aumenta el número de pasajeros. Aumenta los beneficios del correo transportado. Esto nos viene bien. Este también nos vendría bien. Aumenta el número de pasajeros. Esto también nos viene bien. Vale. La verdad es que estamos ganando pues dinero bastante rápido. ¿Cuánto necesitaríamos para comprar esto? 9 millones. Y si lo hacemos ya con los créditos. Es que no sé cuánto. Bueno. 4 millones y pico. Más 2. Yo creo que no nos hace falta. Yo creo que no nos hace falta. Que podemos conseguirlo. ¿Y cómo van? Trenes. 12 trenes. Vale. Vale. Pues voy a ver si acabo con Roger Smith. Compramos un poco más de acciones. 25, 26, 27 casi. A ver si baja un poco. 318. 305. 280. 252. Venga, sigue bajando. Ahí. ¿Acaso quieres echarme del negocio? No tendrás éxito. 62%. Vale. Vale, vale, vale. Va a ser más difícil comprar a Don Lorenzo. Pero bueno. Ya veis que el dinero está fluyendo. Está fluyendo. ¿Y cómo vamos aquí? 13 trenes expresos. Vale. Todavía no podemos ir a esta zona. Porque si abrimos esta zona. Pues podemos mandar, pues por ejemplo, de Montevideo a Porto Alegre. Pim, pam. Un par de trenes. Ya si se pone en modo expreso serían 15. A Curitiba otros dos. Pam. Yo creo ahí lo podemos conseguir. Formación secundaria. Sí, la quiero. Roger, que te estoy comprando. Hombre, no pujes. No pujes que dentro de poco va a quedar poco de ti. Vale. Sigue pujando. Sigue pujando. Pero esta, me parece ya que va a ser para nosotros. Sí. Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Habías previsto estos gastos? Y por aquí podemos conectar Asunción. A ver. A ver qué podemos hacer. Si conectamos Asunción con... Corrientes no. Ah, está antes corrientes. Vale, vale, vale. Pues mira. Vamos a intentar... Vamos a intentar poner un par de trenes más aquí. No quiero granjas. Esta línea, por ejemplo, que se venga a Montevideo. Perfectamente. A ver si la podemos apanear un poquito ahí. Bien. 0% del nivel. Puede ser una línea rápida y nos cuesta 290.000. Vale. Ponemos... Un par de torres de suministro. Por ejemplo. Una aquí y otra acá. Y ya podemos establecer una línea de corrientes. A Montevideo. Vale. En corrientes la vía 1. Bueno, podemos ir a otra. Y en Montevideo la línea 3. ¿Por qué no podemos ir a otra? Solo pasajeros y mercancías. Añadimos locomotora, como siempre. Maquinista, maquinista. Nada. Revisor. Pues este de correo. Y el tren. Pues vamos a ponerle el vagón de correo, evidentemente. Cusco Lima. Perfecto. Esa la convertimos. Ahí ahora tenemos 9. Yo no entiendo muy bien... No entiendo muy bien cómo funciona esto. Me parece que es bastante aleatorio. Por momentos es línea expresa. Por momentos no. Bueno. Vale. Quería ir a Montevideo y sacar... A hacer lo mismo aquí. Perfecto. Y ahora establecer. Pues vamos. Para que sean diferentes, quiero establecer la de Montevideo. A corrientes. Solo pasajeros y mercancías. A Montevideo. No. ¿Qué estoy haciendo? Montevideo la línea 3. No. Esto... Esto yo creo que lo hice mal. Vamos a borrar este tren. Vamos a ver. Aquí hay corrientes-Montevideo. Vale. Que van por ese lado. Perfecto. Y si ahora cogemos un tren... Ah, vale. Es que no lo comuniqué. Vale, vale, vale. Ya me parece a mí. Ahora sí. Montevideo. Línea 4. Solo pasajeros y mercancías. Y... Vale. La estoy liando. Aquí. A corrientes. Línea 2. Perfecto. Solo pasajeros y mercancías. Y añadimos. Y el vagón, pues también. Vagón de correo, por ejemplo. Vale. Investigación. Investigación. ¿Qué tenemos más por aquí? Reduce el tal. Reduce con efecto retroactivo. Esto que sería. Reduce los costes de construcción. Y por aquí que podemos... Esto nos interesa. Ah, y mira. Tenemos dinero ya más que de sobra. Yo creo que podemos comprar ya todas las acciones. Sí. Así que... Uno fuera. Gracias a mi intuición y mi liderazgo decisivo... Y vamos. Este plan ha funcionado a la perfección. Y ahora solo debes enfrentarte a un único competidor. Bueno, ya tenemos el 50. Me he propuesto disfrutar de la buena vida a partir de hoy mismo. No da la impresión de que nuestros rivales estén apostando por el juego limpio. Pero nosotros tampoco. Limítate a concentrarte en tus puntos fuertes. Claramente atribuibles al transporte de pasajeros. Esto vamos a ponerlo también por aquí. Que ahora tenemos los empleados de la otra empresa. Y... Pues intentaremos ganar más dinero. Guarda. Pues venga, también guarda. Ala. Bueno. Justo ponemos a ese que... Que no... Que no teníamos contratado. Mira, este. Genial. Este ya nos está funcionando como expreso. Vamos a darle en más velocidad. A ver, aquí. Este se lleva mal. A ver si tenemos otro. Con este se lleva bien. No queremos esto. Y un guarda. Perfecto. Investigación también. Pues esta la vamos a coger. Y ya tenemos también el 51% de Don Lorenzo. Vamos a ir comprando algo más. 14... Para 15... Venga. Pronto llegará el momento en que el transporte ferroviario esté completamente en nuestras manos. Y ya veis que esto va oscilando. Ahora tenemos 12. Antes teníamos... 6. Bueno. ¿Y cuánto nos dan ahora por los bonos? 4 millones. Con 9 millones lo daríamos comprado a Don Lorenzo. Y así nos lo quitamos ya de encima. No. Necesitamos 10. Bueno, casi voy a pedir los créditos. A ver si con estos dos créditos y esperando un poquito nos quitamos a Don Lorenzo de encima. Que no nos haga ninguna jugada. A ver... Ah, pues mira. Sí que nos llega. ¡Hala! ¡Verdaderamente excelente! Sin una competencia considerable, no solo controlaremos el tráfico ferroviario, sino que también podremos influir a lo grande en la política y la economía. Vale. Pues una tarea compleja. Y si te ocurra pensarlo, la única razón de que eso haya sucedido es que sobornaste a las personas adecuadas. Nada, yo no sorborné a nadie. Bueno, pues entonces ahora me imagino que sí podemos venir para aquí. Sí, Porto Alegre. Y hacer el plan este que os comentaba. Pues intentar hacer todos los trenes expresos que podamos. Vale, esto... Si venimos para acá, lo comunicamos con... Con corrientes. A ver si me deja esto por acá. Nos va a dar problemas. Ya me parecía que no. Vale, aquí túnel. Vamos a intentar traer pues esto para acá. Y el túnel, pues... Túnel, no sé por qué... No sé por qué lo pone así. Cuando lo podemos hacer así. Esto así. Esto así no. A ver. Ahí no nos va a dejar... Pues mira, no pasa nada. A ver. Ahí sí. Me dejas. Vale. Entonces esto lo vamos a traer para acá. Perfecto. Venga. Líneas de suministro. Pues... Una por acá. No sé si la puse. No. Una por acá. Otra por aquí. Esta vez hacemos tren de Porto Alegre vía... Pues es que no sé cuál es. A corrientes que va a ser la vía 3. Vale. Perfecto. En Porto Alegre si cogemos la vía 3 va a ser la vía 2. Solo pasajeros y mercancías. Añadimos locomotora. Y que sea lo que Dios quiera. Maquinista. Vale. 10% más de velocidad. Fogonero. 10% más de velocidad. Revisor. 20%. Ahí te llevas mal. Vale. 20% y un guardia. Ya que los tenemos, pues venga. Vagones. Vagón de correo. Perfecto. Y este... El corriente de video ya se ha convertido en expreso. Y el monte de video de corrientes también. ¿Cuántos tenemos ya? 12. Pues yo creo que esta es la manera de hacerlo. A ver si este también se convierte en expreso. Y mientras, pues vamos a seguir haciendo... Estas líneas. Vale. Porto Alegre corrientes. Pues vamos a hacer uno que sea corrientes. Evidentemente la vía 4. A Porto Alegre será también la vía 1. Solo pasajeros y mercancías. Añadimos locomotora. Vagón. Recorrido y personal. Pues... Maquinista. Fogonero. Revisor. Venga. Y guarda. Aunque los guardas yo creo que ahora no los necesitamos. Seguimos con 12 trenes. Es lo único que nos falta. Venga. Aquí lo vamos a conseguir. Nos quedan... Estamos en 1908. Vale. Tenemos 1908, 1909 y 1910. Vale. Y Porto Alegre podemos tirar línea también hasta... Vale. Esto aquí tenemos un atasco. 51 y 0%. Es que... Y en ninguna de estas es... Expreso. A ver si podemos conseguir. Mira. Por ejemplo. Aquí tenemos a la línea 3. Y en Montevideo. Pues a la línea 2. A ver si al menos conseguimos que uno sea expreso. Vale. La suba está completada. Y de aquí. Pues venga. También. De aquí. A Porto Alegre. Madre mía. Pedazo de túnel que nos... Nos manda. Un millón. Uf. Ahí no nos interesa esto. A ver. A ver por dónde pasamos esta línea. Puente. Túnel. Un millón quinientos. No sé cuánto mil. Setecientos sesenta y tres. Es complicado por aquí, ¿no? Pero bueno. Ahí parece que... 337. Eso me gusta más. Así es un poquito más directa. Mil ciento no sé cuántos kilómetros. Venga. Pues vamos allá. Esto por aquí. Esta por acá. Y otro tren. Montevideo. Porto Alegre. Vale. Montevideo. La línea. Solo nos deja la cuatro. Y en Porto Alegre. Solo nos deja la tres. Perfecto. Pasajeros y mercancías. Añadimos locomotora. Venga. Y otra vez lo mismo. A ver. 9%. Este. Perfecto. Revisor. Venga. Ay, Dios. Pues con este. Y un guardia. Vale. Vamos a poner también el vagón de correo. Y a ver si conseguimos alguna más. Cómo vamos. 10. Ay, Dios. Me estoy estresando con esto. Porque no entiendo muy bien. A ver. Así se supone que deberíamos tener las líneas expresas. Porque no tienen más tráfico. Pero. O sea. Pueden ir a toda la velocidad que quieran. Pero no. No lo hacen. No lo hacen. Cusco merma. Vale. Pues venga. Este ya lo dejamos así. Cusco merma. Bueno. Pues que lo vamos a hacer. Más o cría. Cerca de Potosí. Nada. No queremos eso. Nueve trenes. Nueve trenes. Y tenemos hasta 1910. Este es expreso. Sí. Perfecto. Y este también está decreciendo. Es que a lo mejor no nos. Sí que nos interesa. mandar mercancías también. No lo sé. No lo sé. Hacemos uno aquí de mercancías. Y que sea lo que Dios quiera. Al menos para que estas dos ciudades. no. O sea. Sigan. Sigan. Creciendo. No. No va a ser que. La línea 2 de Cusco. Tenga 14% de Cusco. Si no viene ningún tren. Bueno. No sé. Vale. A ver este que transporta. Mira. Pues al menos. Ay Dios. Diez trenes. Diez trenes. Pero estamos consiguiendo nuestros objetivos. Eso es. Eh. Es lo importante. A ver. Aquí. Santiago Coquimbo. Sí. Y Coquimbo Santiago. Sí. Perfecto. Son expresos. Aquí. Montevideo. Montevideo. Corrientes. Expreso. Corrientes. Montevideo. Puerto Alegre. Corrientes. Y Corrientes. Puerto Alegre. Sí. Este no sé por qué no. Y aquí están esperando. El Lima. Cusco. ¿Por qué? Ah. Esto está mal. En Cusco. A ver. Si este va por la línea 1. El Lima tiene que ir a la línea 1. Perfecto. Y el Lima Cusco va por la línea 2. Y en Cusco por la línea 2. Perfecto. Vale. Este lo ponemos a los pasajeros y mercancías. Bien. 14 tenemos ahora. Vale, vale, vale. Venga, venga. Que podemos. Trinidad Santa Cruz. ¿Cómo va esto? Este es Expreso. Pues venga, vamos a ampliar esto. Y aquí también. Y Uso, mira, las voy a ampliar a tope. Vale, podemos construir pues otra vía de aquí hasta aquí. Genial. Establecemos el tren de Trinidad vía 2. A Santa Cruz vía 2, evidentemente. Solo pasajeros y mercancías. Añadimos locomotora. Bueno, esto es un poco rutinario. Y vamos a ver si podemos también darle caña a este tren. Que van casi... En el 1908 van casi a... A 200 por hora. Me parece una pasada, ¿eh? Y guardia, guardia, guardia. Pues este mismo. No, ese se lleva mal. Espérate. Bueno, mira, así. Y aquí sí que nos viene bien un vagón de correo. Vale. ¿Qué más ciudades tenemos por aquí? Santa Cruz Corumba. Podemos hacer... ¿Esto cómo va? ¿Esto no se está funcionando? Sí. En principio sí. Ya deberíamos tener bastantes... 16. Venga, nos quedan 4. Nos quedan 4. Yo creo que si comunicamos Asunción... Asunción, Orqueta y todo esto, podríamos conseguirlo. Vale. De todas formas... Mira, quiero hacer una cosa. Porque esta, como ya tiene trenes aquí, pues tampoco... Solo los voy a unir para que me deje poner más estaciones. Y vamos a unir Orqueta. Incluso Orqueta casi... ¿Para dónde puede ir? Para el norte. A Corumba. O a Curitiba. Vale. Pues esta estación así. Perfecto. Y vamos a comunicar. Venga. Vamos allá. Esto para aquí. Aparte, estos son poquitos kilómetros. A ver. Los más niveles. 0%. Bueno, mira. Queda así. Tampoco me voy a complicar la vida. Y a establecer línea. Asunción. Vía 1. A Orqueta. Vía 4. No, aquí en Asunción es vía 1, sí. A Orqueta. Vía 4. Vale, perfecto. Solo pasan las mercancías. Añadimos locomotora. Venga. Y vamos a por la segunda. Y aquí será la vía 3. Hacia la vía 2 de Asunción. Perfecto. Solo pasan las mercancías. Añadimos locomotora. Venga, venga, venga. Y ya deberíamos estar en 18. Bien, bien. Bueno, al menos vamos cumpliendo los objetivos. Vamos llegando. Menos mal. ¿Qué más podemos? Aumenta el número de aplicaciones de bandidos. No sé qué, no sé cuánto. Reduce los costos de construcción. Buah, es que nos da absolutamente igual en qué invertirlo casi. A lo mejor en uno de estos. Aumenta los beneficios de tu fábrica en 10%. Aumenta el tiempo que los pasajeros esperan a los trenes un 10%. Algo por aquí. Nos interesa más. 19. Con uno más lo conseguimos. Así que venga. ¿Qué podemos hacer? El Porto Alegre ya está más o menos completa. Pues estación de tren en Curitiba. Y mandamos los trenes desde Asunción. O desde Orqueta. O casi nos queda más cerca. No sé. Venga, sí. Pues vamos a Curitiba. Vale. Perfecto. Venga. Día 1. Me imagino que es esa. Hacia Orqueta. Torre de suministro. Y aquí ya no. Ni me fijé en la construcción. Pero bueno. No tenemos competencia. Tenemos dinero de sobra. Así que sin problema. Orqueta vía 1 creo que es. La gente está pagando precios exclusivos por líneas de expreso exclusivas. Música para mis oídos. Genial. Pues hemos completado. A ver que quedamos. Presidenta. Vale. Genial. Pues hemos hecho el escenario. Mejor imposible. Así que. Completamos aquí este. Ahora el escenario continuará. Va. Sí, sí. Lo que quieras. Muy bien. Pues ahí lo tenéis. Presidente. Lo hemos hecho bastante bien. Así que ya podemos. Bueno. Podemos seguir jugando. Y vamos a dejar el capítulo aquí. La verdad es que no. Hoy no. No estoy mirando ni cuánto tiempo. Solo quería terminar el capítulo. Estaremos unos 40 minutos. Más o menos. Y nada. Pues espero que os guste este capítulo. Lo dejamos aquí. Cumpliendo los objetivos. Estoy muy contento. Si os gusta el capítulo. Ya sabéis. Dejadme un like. Suscribíos al canal. Para no perderos ningún contenido. Como este. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Railway Empire. Que será con. La segunda parte. De las misiones. Y a ver que. A ver si lo hacemos tan bien. Como en este. Bueno. Yo me despido ya. Ya sabéis que no os digo adiós. Si no. Hasta pronto.